Cansados de los malos tratos del doctor Héctor Gonzalo Mozo del IMSS Prospera, pobladores de Pugnachén en el municipio de Calquiní se plantaron a las afueras de la comisaría para exigir el cambio del médico y amenazaron con tomar las instalaciones de la casa de salud para que el acusado no regrese, pues dijeron no van a poner su salud en manos de un médico que no tiene trato humano con sus pacientes.